Otras prácticas. Y bueno, yo de todas maneras voy a tratar de estar allí antes para poder, digamos, ayudarle a seleccionar, ¿no? Y que todo sea láminas. De las láminas que, bueno, son como para tomar examen están pues lo que, algunas que yo recuerdo que están buenas y creo que en este PPT que he encontrado nos puede ayudar un poco. Entonces, vamos a empezar acá porque al doctor le gusta, por ejemplo, lo que es adaptación celular. Toda esa parte le gusta, ¿no? Entonces, acá le gusta poner esto, ¿no? La vez pasada ya puso esto de degeneración hidrópica. Había una lámina que era justo de hígado, ¿no? ¿Están viendo? Sí, está, está. Ya, un ratito. No me ayuda mi mouse. Un minutito. No me ayuda. Bueno, no me ayuda mucho. Bueno, miren, en esta imagen que estamos viendo, la lámina corresponde a un hígado, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá, lo que está señalando la flechita, es ahí. Es un hepatocito que está con degeneración hidrópica. Eso quiere decir que tiene líquido en el citoplasma. Por eso se ve como que tuviera burbujas. ¿Se ubican ustedes? Sí, sí, doctor. Ya, ya. Entonces, esta lámina puede venir, o sea, le gusta bastante al doctor, de repente se le va a ocurrir poner. Entonces, ¿qué es esta, qué corresponde esta lámina? Es el órgano de hígado, la lesión es una degeneración hidrópica, ¿no? Entonces, parte de lo que habíamos visto al inicio en lo que era adaptación celular, ¿verdad? Y se produce cuando el citoplasma está lleno de líquido, ¿no? Por eso tiene un aspecto como si tuviera burbujas, un citoplasma granular, claro, ¿verdad? ¿Alguna pregunta para pasar a otra? ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno, acá esto también es lo mismo de riñón, pero creo que no tenemos lámina de riñón, lo que hay es de hígado, ¿ya? Acá la esteatosis hepática, eso también sí tenemos lámina. La histología, se ve acá vacuolas en el citoplasma de los hepatocitos, pero la diferencia con la degeneración hidrópica es que acá hay unas como burbujas, no sé si logran ver. Tenemos estas vacuolas, estos espacios claros que es la presencia de lípidos dentro del citoplasma del hepatocito. Entonces, miren, en la esteatosis hepática vamos a tener estos espacios vacíos, claros, que vienen a ser, digamos, macromoléculas de lípidos en el citoplasma de un hepatocito. Tenemos acá una macromolécula, acá otra, o sea, hay vesículas llenas de lípidos. Entonces, acá tenemos otras vacuolas más pequeñitas, pero vean, es diferente de la anterior. En la anterior, todos los hepatocitos estaban con el citoplasma granular, casi todos. En cambio, acá tienen un hepatocito aparentemente normal, otro con esteatosis microvesicular, otro con esteatosis macro. Entonces, es diferente. Miren, es diferente. Ya, acá no hay huecos, no hay vacuolas grandes dentro del citoplasma, sino algunos hepatocitos tienen este aspecto como de burbuja, el núcleo central. O sea, el hepatocito está aumentado de tamaño, pero no está lleno de grasa en su citoplasma. Podemos ver el núcleo central. Núcleo central, igual acá, acá también otro, el núcleo está central. El núcleo central aparece como con burbujas, ¿ven? Y el resto de los hepatocitos están normales, no hay vacuolas grandes, no hay huecos vacíos, a diferencia de este de acá, ¿no? Se dan cuenta, es diferente. No se vayan a confundir, este es un esteatosis. Y la lámina que tenemos en el, en el, en el, en el, en el laboratorio es parecido a esto. Así parecida esta imagen es, o sea, hay múltiples áreas transparentes claras en la esteatosis hepática. Ya, entonces mañana puede venir esto, ya les estoy explicando, esteatosis órgano, es hígado, la lesión es esteatosis hepática y las características es vacuolas en el citoplasma de los hepatocitos, vacuolas de lípidos o grasa. Ya, acá tenemos un espacio porte, eso también nos ayuda, el espacio porte tenemos canalículos biliares que son como unos tubitos, ¿no? Tenemos también los otros vasitos y el componente inflamatorio, ¿no? Pero básicamente acuérdense, hepatocitos con vacuolas de grasa, ¿no? Esteatosis macrovesicular, vacuolas grandes, ¿ya? Eso es lo que, esa lámina tenemos. Acá otra igual, ya para que no se olviden, ¿verdad? Después, atrofia, tenemos atrofia muscular, este es de testículo. No se vaya a ocurrir al doctor traer una imagen y ya, pues, por lo menos acá están viendo, ¿no? Un testículo aparentemente normal y otro más pequeñito. En la atrofia también es otra adaptación, en la atrofia vamos a tener una disminución en el tamaño y en el volumen, ¿verdad? Se va a verse por eso más pequeñito. Y en la atrofia testicular lo que estamos viendo es que estos tubos seminíferos que están llenos de, de espermatogonias, se vuelven tubos fibróticos, ya sin espermatogonias, o sea, ya están todos fibrosados. Entonces, esta fibrosis hace que el testículo esté más pequeñito, ¿ya? Entonces, atrofia también es otra lesión, órgano, testículo. La lesión es atrofia y las características es disminución en el tamaño, ¿no? Hay una, una, por una fibrosis o de repente por compresión también puede producirse atrofia, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Está bien, doctora. Ya, ya, entonces seguimos, ¿no? A ver qué otra cosa más. De cerebro no tenemos, pero por si acaso les mostraré en la atrofia hay una disminución de las circunvoluciones. Acá esto es lo normal, le estamos sacando a las arasnoides. Acá también se le ha sacado, pero vean ustedes, el espesor de las circunvoluciones es más pequeña, a diferencia de estos que están de la izquierda, que están normales, ¿verdad? Otra con atrofia, igual, no tenemos láminas de atrofia. Lo que tenemos de atrofia en el laboratorio es atrofia muscular. Entonces, en la atrofia muscular, en la que eso hemos visto, se ve haces musculares, unos más grandes y otros más chiquitos. Ya puede ser que les se le ocurra poner al doctor atrofia. Entonces, ya más o menos les estoy diciendo, ¿no? Hipertrofia. No tenemos láminas de hipertrofia. Puede ser de repente hipertrofia, alguna imagen que el doctor pueda traer, de repente esto. Acá tenemos la hipertrofia del ventrículo y de la pared del corazón, ¿verdad? Esto se produce por una hipertensión arterial. Hay un engrosamiento, ¿no? De las paredes del corazón. Igual acá la hipertrofia, acá también mucho más por la hipertensión. Las fibras. De repente se le ocurre preguntar, ¿qué es hipertrofia? Es el aumento en el tamaño. Son células más grandes. Hipertrofia. Aumento en el tamaño. Eso le... Ayer también pregunto, ¿qué es hipertrofia? ¿Qué es hiperplasia? Hipertrofia es el aumento en el tamaño. Ya. Hiperplasia es el aumento en el número de células. Este es un foliclo tiroideo normal. Y este es uno que tiene hiperplasia. Muchas células. Acá en la hiperplasia se aumenta en el número de células. Por eso estos folículos que acá están aparentemente normales, pequeños. Vean, cuando se llena de células, las células ya no crecen. Empiezan, ya no están acá en la base, sino empiezan a subirse y a ser como deditos, ¿no? Así como lo que está acá. En la hipertrofia hay muchas células. Y esto que está acá en el centro viene a ser el coloide. Ahora, ¿por qué aparecen estos pedacitos? Porque se van desprendiendo de acá. Crecen como arbolitos, ¿no? Ramas muy frondosas. Esto es en la hiperplasia. Aumento en el número de células. El órgano, acá tenemos estiroides. La lesión hipertrofia aumenta en el número de células, ¿verdad? Otro igual. Acá mayor aumento. Antracosis también tenemos lámina de antracosis pulmonar. Puede ser que les quiera poner. La antracosis es una, es la presencia de un pigmento en la célula, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos la presencia de pigmento carbón. Acá está. Esta es la imagen de pulmo. Esta sustancia negra que ustedes ven acá es el pigmento carbón que lo aspiramos de la contaminación y está dentro de los macrófagos, ¿verdad? Entonces, esto es un acúmulo. Acúmulo de pigmento dentro de los macrófagos. Dentro de los macrófagos lo estamos viendo a nivel de las paredes alveolares y se ve de color negro. Entonces, antracosis. Esto también sí hay lámina. Acá están viendo. Esto es una imagen de ganglio linfático. Creo que ganglio sí hay. Igual se ve acá puro linfocito. Todas estas bolitas que ven acá ustedes son linfocitos. Como en el ganglio lo que predomina, el elemento que es celular que predomina son los linfocitos. Entonces, por eso que estamos viendo muchas bolitas acá. El linfocito es casi todo núcleo. Es caso citoplasma. Y estas otras células más grandes vienen a ser macrófagos con pigmento carbón. Entonces, ¿dónde tenemos ganglio antracótico? Tenemos a nivel del hilio pulmonar. En el sitio donde están entrando las arterias, donde ingresan los bronquios. Ahí tenemos el hilio. Y a nivel del hilio podemos encontrar ganglios antracóticos negros. Y cuando se corta la imagen en la histología, vamos a tener bastantes linfocitos y macrófagos con pigmento carbón. Todo esto hace que el ganglio se vea de color negro. De eso también hay lámina. Puede ser. Hemosiderosis. Eso sí no tenemos. No es hemosiderina dentro del espacio alveolar. Eso no, no hay lámina. No creo que eso venga. Igual esto a mayor aumento. Acá la calcificación distrófica. No, de esto no hay lámina, pero por si acaso la calcificación distrófica es el acúmulo de minerales entre los calcio, fósforo y otros minerales que se depositan en las estructuras de los órganos. Acá tenemos a nivel de las válvulas cardíacas. Vean, aparecen estas nodulaciones. Pero esto ya tiene, digamos, otro origen. Acá ha habido lesiones en la válvula. Y, digamos, una respuesta es que haya acúmulo de estos minerales en las válvulas, deformando las estructuras. Entonces, tenemos la calcificación distrófica. Los cuerpos de esa mamá, si los hemos visto ayer, hemos visto en la próstata, unas formaciones concéntricas, vasófilas en la luz de los acinos o de las glándulas en la próstata. Entonces, acá también aparecen, vean ustedes, los cuerpos de esa mamá, aparecen como unas bolitas de color bien morado, ¿no? Los cuerpos de esa mamá. Y eso aparece también cuando hay necrosis. Bueno, esto, tampoco no hay lámina de esto. A ver, vamos a seguir. Displasia. No tenemos lámina. Esto sí hay. De cuello uterino, creo que sí hay una lámina de displasia. Acuérdense, desorden. Pero me parece que no, 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 no hay, digamos, no hemos visto esto. Entonces, no, no creo que se le ocurra al doctor poner. Pero podría preguntar, ¿no? ¿Qué es la displasia? Eso sí, ¿no? Ustedes saben que la displasia es el crecimiento desordenado. Y vean acá cómo se ve, ¿no? Todas las células que están acá en el espesor del epitelio. Acá, desde acá, desde la parte superficial hasta la parte profunda, se ve que hay muchas hileras de células. Pero esas hileras están con, las células tienen, o más que todos los núcleos, tienen características, digamos, de atipicidad. Son con bordes irregulares, están en diferentes direcciones. Son núcleos grandes, hipercromáticos, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos ya es una displasia severa, ¿no? Ya compromete todo el espesor del epitelio. Acá el desorden es de todo el espesor. Displasia, crecimiento desordenado, ¿no? Pues acá hay una flechita que nos está mostrando que todo el espesor está comprometido, ¿no? Igual, ¿no? La del cuello uterino, pero no, no hay lámina de eso. Bueno, a ver, vamos a pasar. De inflamación, lo que tenemos es apendicitis aguda. Y después tenemos colesistitis crónica, también hay de láminas. A ver, voy a tratar de buscar ahorita algo para pasarles, ¿sí? Ah, entonces, ayer hemos visto estas láminas de acá, lo que les dije que me pasara, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos visto era lesiones veninas y malinas, ¿no? Entonces, acá están las imágenes de láminas que sí tenemos también en el laboratorio. En esta, vamos a tratar de ponerles, por decir, en este aumento, ¿no? Acá este aumento es de 10X. En este aumento de 10X, ustedes lo miran y reconocen, ¿no? Acá tienen una estructura que se ve casi todo transparente. Y por ahí reconozco una forma del tejido que tiene, digamos, un aspecto de malla, ¿no? Acá estamos viendo como una red llena de huequitos transparentes y me fijo, todos esos huequitos son del mismo tamaño. Y acá en el de mayor aumento, pues, puedo identificar mucho mejor. Vean ustedes, son adipocitos maduros. Con el núcleo está hacia un extremo. El citoplasma lleno de lípidos, ¿no? Todos son huecos vacíos. Entonces, vean ustedes acá. Las paredes acá se notan bien delgaditas. No se vayan a confundir con los alveolos. Los alveolos también tienen este aspecto de malla, pero sus paredes son más gruesas. No son tan delgaditas porque, además, los alveolos tienen capilares alveolares. Acá tienen células, tienen los neumocitos 1 y 2. En cambio, acá aparece con las justas el borde citoplasmático, ¿no? Incluso a veces no se nota mucho. Entonces, en el lipoma son puros huecos, como lo que ven acá. Con el núcleo rechazado hacia un extremo. Esta es una neoplasia venina. Tenemos, es una lesión que está delimitada, encapsulada. Tiene el núcleo rechazado hacia un extremo y todo el citoplasma está lleno de grasa. Entonces, en este lipoma hay una hiperplasia, un crecimiento de los adipocitos que se parecen a la célula normal. Y es una lesión delimitada. Entonces, una lesión benigna, ¿no? El lipoma. Acá tenemos otra lesión benigna que habíamos visto que se refería a la hiperplasia benigna de próstata. En este aumento, ustedes vean acá, tienen un fondo rosado. Acuérdense, el estroma, el fondo. Y sobre ese fondo tengo tubos. Acá tengo una glándula. Todas estas son glándulas. La diferencia es que unas están bien abiertas, como estas de acá, que parecen unos huecos amplios. Pero también hay otras glándulas más pequeñas. Entonces, cuando yo veo ese fondo, veo glándulas y me pongo a pensar y digo, acá tengo glándulas, pero también tengo un fondo. Un órgano que tenga doble componente, la parte estromal y la parte glandular, que es la próstata. Es uno de ellos, ¿no? Es uno de los que hemos visto. Entonces, en pie, lo dejo, aumento el tamaño. Y acá estamos viendo, vean ustedes, ya se hace más evidente el estroma y las glándulas. Entonces, en esta lesión hay una hiperplasia también de las células. Entonces, vean ustedes, igualito que habíamos visto en la glándula tiroides, que hay hiperplasia. Acá también empiezan a crecer como papilitas, ¿no? Como vellosidades hacia la luz. Muchas células empiezan a crecer, lo llenan. Acá tenemos una glándula con hiperplasia de las células. Acá tenemos otra un poco más amplia y acá hay una más dilatada, ¿no? Entonces, como esta glándula va a producir líquido prostático, si aumentan sus células, también va a aumentar la producción de su producto, ¿no? Que es el líquido prostático. Entonces, por eso que se dilatan, ¿no? Se abren y nos da este aspecto, ¿no? De espacios claros, amplios, unos más grandes y otros más pequeños, ¿no? Que están llenas de líquido prostático. Y esta es la parte estromal, que se ve de color rosado, que tiene fibroblastos, células musculares lisas. Y también tiene terminaciones nerviosas y vasito, ¿no? Entonces, la próstata es un órgano que tiene doble componente, tiene una componente estromal y glándular. En la hiperplasia puede crecer las glándulas, como también las células del estroma. Pueden haber más fibroblastos que produzcan más colágeno, puede haber más fibras musculares y también hay glándulas, ¿no? Y a mayor aumento vamos a reconocer acá un epitelio cilíndrico de una glándula con muchas células. Y vean, parte, digamos, del producto de la célula prostática es el líquido prostático. Entonces, en este caso, acá... Estamos viendo a las células, ¿verdad? Que están tapizando un acino. Acá está una glándula, acá están las células, ¿no? Acá hay otra glándula y esto es el estrome. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, ¿todo bien? Ya, seguimos entonces. ¿No están de sueño, verdad? Y acá tenemos la otra lesión, otra imagen que sí tenemos, también es el fibra de nómada de mama. Yo les dije, ¿no? Para reconocer el fibra de nómada buscamos estas formaciones como ramitas, ¿no? Yo veo acá este fondo, también hay doble componente, glandular y estromal. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que acá las glándulas pueden ser más pequeñitas. Y algunas ya se están cerrando, entonces le doy mayor aumento y veo estas glándulas, ¿no? Que parecen unos palitos con células que se están cerrando. Acá tenemos una, acá tenemos otra. Yo les dije, se parecen a ramitas sin hojas, ¿no? Y también hay otras glándulas más pequeñitas. Entonces, en el fibra de nómada de mama, que es otra lesión venina, también lo que vamos a observar es que es una lesión bien delimitada y las células se parecen a lo normal. Acá tenemos muchas células de los asinos glandulares de la mama, ¿no? Entonces, vean estos ductus que se van cerrando, ¿no? Ya no se nota mucho su luz con las justas, una rayita más transparente, más clarita. Acá igual, ya aparecen, vean esos palitos que les decía, sin ramitas, ¿no? Entonces, cuando yo veo a menor aumento, busco esto para reconocer rápidamente qué es. Veo esos palitos, le doy mayor aumento, le doy aumento y otro mayor y veo, ¿no? ¿Qué células son? Ah, digo, no, estas son células de los asinos de la glándula mamaria, entonces veo también el estroma. Entonces, ¿qué es? Un fibro adenoma de mama, una lesión venina. Listo. Hasta ahí nada más, no les voy a pedir patrones, nada de esas cosas, solamente que sepan reconocer. ¿Está claro? Sí, doctora. Ya. Entonces, pasamos a otra. Entonces, otra cosa que también habíamos visto, este, ¿cómo se llama ya las lesiones malignas, no? De las cosas más frecuentes, habíamos visto que teníamos que ver de todas maneras una neoplasia epitelial de glándula y acá tenemos el adenocarcinoma de endometrio. Hemos visto adenocarcinoma de endometrio y de estómago. En ambos casos, en el menor aumento siempre buscamos estos tubos desordenados. ¿Ven acá? Aparecen como unas áreas, unas formaciones irregulares llenas de huequitos. Entonces, al menor aumento distingo, ¿no? Múltiples huequitos desordenados. Le doy mayor aumento, efectivamente, muchas glándulas feas, deformadas, ya no, esto no es normal. Acá ya me doy cuenta, esto es una neoplasia maligna. O sea, en la neoplasia maligna, acuérdense, es una lesión que infiltra, que destruye el órgano, ¿no? Son células que están creciendo desordenadamente e incontroladamente, no crecen muy rápido. Y acá, y le doy mayor aumento, veo esto. Un tubo, acá tienen una estructura tubular, acá tienen otro tubo, como es adeno, tiene que ser glándula. O sea, acá tienes otra, acá tienes otra. Y si, digamos, le damos mayor aumento, vamos a ver que estos núcleos están puestos de una manera desordenada, unos arriba, otros abajo, ¿no? Entonces, acá es una glándula atípica. Acá es otra, y vean, están pegaditas. Esta y esta están pegaditas. Normalmente tiene que haber una separación entre glándula y glándula, pero en día cuando hay adenocarcinoma, ya vemos muchas glándulas pegadas. En realidad, vean ustedes acá, esta glándula, todo esto también es una glándula. Está pegada con esta otra de acá, y esta otra ya no se separa de acá. Esta tiene, esta es la luz de esta glándula, y esta luz que está cerrándose es de otra que está a su ladito, ¿no? Acá también hay otros huequitos más pequeños que también son glándulas. Entonces, se pegan, pierden, digamos, esas células mioepiteliales que las dividía, que las separaba y que eran unas células claras fuera del, digamos, del tubo. Acá en los adenocarcinoma se pierde. Ya no hay esas células mioepiteliales. Entonces, otra manera también de darnos cuenta, no hay esas células claras en la parte periférica donde debería estar la membrana basal. Allí ya no hay esas células claras mioepiteliales, ¿no? Desaparecen en las lesiones malignas. Entonces, otro signo que nos ayuda a poder, digamos, ubicarnos y decir qué cosa es. Glándulas atípicas, desordenadas, desorganizadas. Normalmente no es así. Acá estamos viendo una glándula bien amplia, otra que se está cerrando, otra más o menos abierta. Y normalmente una glándula tiene una o dos hileras nada más. Acá estamos viendo más hileras, ¿bien? Hay más núcleos desordenados. Acá también igual están pegadas estas dos glándulas. Acá hay una, mire, esta es más grande, esta está mediana, estas son más chicas, ¿no? Entonces, esta diversidad de tamaños de glándulas también nos caracterizan a los adenocarcinomas, ¿no? Son glándulas irregulares en forma y tamaño. Y acá tenemos que ver el núcleo, características de atipicidad. ¿Qué cosa vemos? Entonces, yo al menos pienso que esa es una pregunta de regalo y que ustedes tienen que saber, ¿no? O sea, eso sí lo tienen que saber. Si saben los criterios de malignidad, rápidamente se van a darse cuenta, ¿no? Pérdida de la relación núcleo-citoplasma, núcleo aumentado de tamaño, de bordes irregulares, cromatina grumosa, presencia de nucleolo, figuras mitóticas atípicas, ¿no? Los criterios de malignidad. ¿Qué se aplican a todas las neoplasias veninas? ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, chicos, no están durmiendo, ¿verdad? Ya. No, no. Ya. Entonces, ahora vamos a ver el de estómago, también igualito. Glándulas atípicas. Si ponemos la lámina, vamos a tapar lo que dice el estómago. Con que ustedes reconozcan las glándulas atípicas es suficiente. Vean estas glándulas irregulares, tubos irregulares. Cada adenocarcinoma de cada órgano tiene características, aparte de ser glándulas atípicas, tiene ciertos detalles que hacen que, digamos, nosotros diferenciemos un adenocarcinoma de pulmón, un adenocarcinoma de estómago, de intestino, de, digamos, del endocervis, del cuello uterino. O sea, cada uno de ellos es diferente con algunos detalles. Pero yo no les voy a decir si tapo la lámina y solamente les pongo esto. Con que ustedes me reconozcan, esto es un adenocarcinoma y aquí no me quedo contenta, ¿no? Porque están reconociendo glándulas atípicas. Decirles, por ejemplo, que reconozcan si es de estómago o de endometrio, me parece que no, esto ya es para pregrado, sería exigir mucho y no corresponde, ¿no? Porque, como les digo, hay detalles más finos y a eso no les voy a pedir yo, ¿no? Entonces, acá tienen la parte glandular, igual tienen su parte de estroma. Y les había explicado, ¿no? Estas neoplasias malignas tienen esta reacción desmoplásica, que es lo que le da la dureza a las neoplasias malignas. Quiere decir que hay una fibrosis que trata de limitar el crecimiento tumoral. Y eso le da dureza porque tiene colágeno, ¿no? Aparte, también, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener vasitos de neoformación. Esos vasitos le dan nutrición a las células tumorales. Pero estas células tumorales, como crecen muy rápido, no tienen, digamos, el suficiente aporte y van muriendo. Entonces, esa necrosis de los tumores malignos es una necrosis coagulativa por isquemia, por falta de nutrición y oxigenación. Ayer el doctor preguntó y no le pudieron contestar qué es una necrosis, a qué tipo corresponde la necrosis tumoral. Se le vaya a ocurrir mañana preguntar, ya les estoy volviendo a repetir. Es una necrosis coagulativa por isquemia. Por eso las células en estos tumores aparecen como sombras. Solamente se ve el citoplasma bien rojito, ¿no? Acá tenemos a mayor aumento. Vean estas glándulas. Acá. Formaciones tubulares, incluso irregulares. Así no es una glándula tan grande ni tan fea, ¿no? Y acá hay otra más abierta, acá hay otra, acá hay otra. Son irregulares, ¿no? Si le damos ya para ver el detalle del núcleo, vamos a ver que está el núcleo bien feo, con todas las características de malignidad, ¿no? Y también ya les había explicado que al lado de la reacción desmoplásica de esta fibrosis, también tenemos reacción linfocitaria peritumoral a base de linfocitos, ¿no? Pero estos detalles es para que ustedes cuando vean la lámina sepan distinguir, ¿no? Esto es un adenocarcinoma, no es otra cosa, ¿ya? Porque aplicamos los criterios de malignidad inmediatamente. Acá es solamente adenocarcinoma, no, 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 esto está mal, acá no es adenocarcinoma, es carcinoma, se borra todo esto de acá. Es carcinoma epidermoide de esófago, ¿ya? ¿Están escuchando, chicos? A ver, ¿cómo se llama? Se llama carcinoma epidermoide de esófago o carcinoma escamoso, porque acá no estamos viendo glándula, ¿ya? Ahora, de que se pueda dar una mezcla, una combinación de adenoma, de adenocarcinoma se da, pero tenemos que ver la parte glándular y la parte del carcinoma escamoso. Ya esas son lesiones más complejas que se puede presentar, pero se da muy poco, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que contar en todos los cortes un 50% de adenocarcinoma y un 50% de carcinoma escamoso. Entonces, cuando los dos están, digamos, de una manera equilibrada, decimos que más o menos 50% es adenocarcinoma y otro 50% es carcinoma escamoso. Entonces, en esos casos, cuando más o menos la proporción entre ambos patrones de la neoplasia están por igual, se dice un adenocarcinoma, ¿no? Un adenocarcinoma, digamos, un adenocarcinoma epidermoide de esófago o le podemos poner, por decir, un adenocarcinoma, el patrón podría ser, ¿no? De repente un verrucoso o alguna cosa, algo así, ¿no? Pero ustedes acá, esta lámina que hemos visto en el laboratorio es un carcinoma escamoso, no tiene glándulas acá. Entonces, no es adeno, es carcinoma nada más, ¿ya? Adeno es cuando hay glándulas, acá es carcinoma solamente del epitelio nada más, acá no hay glándulas. Es el epitelio escamoso, estratificado del esófago, que tiene varias hileras, que ha proliferado, ha crecido de una manera desordenada. Y lo que estamos viendo acá en esta vista panorámica son estos nidos de células epiteliales escamosas que están formando una especie de mantos. Por ejemplo, todo esto es un manto, ¿no? Todo esto es un manto. Acá tenemos otro igual, mantos irregulares, acá otro igual. Entonces, en cada uno de estos mantos va a haber células epiteliales, ¿no? Que están creciendo de una manera desordenada y deformadas, ¿no? Ahora, había un detalle acá en estos mantos, que era la queratinización temprana. Eso que quiere decir que las células epiteliales van a madurar antes de que hayan llegado, digamos, a la parte superficial del órgano y se quedan a medio camino. Entonces, al quedarse a medio camino, se parecen a las células normales, pero sus citoplasmas son diferentes. O bien, digamos, según la coloración que se haga. Por ejemplo, si se utiliza coloración de papanicolau en un raspado, como en un papanicolau, lo vamos a ver de color verde, ¿no? Pero si estamos utilizando hematoxilina como acá, vamos a ver estas estructuras concéntricas a las que llamamos perlas cornes, que son bien rosaditas, ¿no? Y el epitelio también va a ser de color rosadito. En algunas partes, vamos a ver, digamos, un poquito más, como que hay una tendencia a que sea un, digamos, un color fucsia o de repente un color más eosinófilo, más rojito, ¿no? Eso quiere decir que son las perlas de queratina, características del carcinoma escamoso o epidermoide del esófago, ¿no? Acá, mayor aumento a la perla cornea, viene a ser queratina, con algunas células muertas en un crecimiento concéntrico al que llamamos la perla cornea, ¿no? Y esta perla cornea está presente en los carcinomas epidermoides de esófago bien diferenciados, ¿no? Bien diferenciados quiere decir que todavía se parece al epitelio normal, al epitelio escamoso, ¿no? Escamoso porque se desprende por células y, ¿cómo se llama? En el caso del esófago, del cuello uterino, las células solamente llegan a la capa superficial, hasta la parte superficial, no hay capa cornea, ¿no? Ya cuando todo eso se altera y recién va a ser presente la capa cornea. Acá la capa o el ovillo ese de la perla cornea aparece como unas líneas de color eosinófilo en medio, digamos, de las células tumorales, ¿no? Acá tenemos un área de queratindocitos atípicos, dos células epiteliales, acá el resto también son células epiteliales. Y si le saco, digamos, esta tira de ahí encimita, nos permitiría ver las células que están alrededor, ¿no? Pero todos son células atípicas, ¿no? Acá hay parte de fibroblastos, un área con fibrosis, acá el área que está con lesión tumoral, acá otro manto de células epiteliales escamosas atípicas. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Sí. Sí, es escamoso, escamoso, epidermoide es igual. Epidermoide porque hacemos referencia a la piel, digamos, al componente de esta piel, que es la epidermis o del componente de la mucosa. Porque en la mucosa también vamos a decir epidermis y dermis. Decimos en las mucosas y también en la piel. En la piel también vamos a decir capa, digamos, al epidermis y a la dermis. En las mucosas igual, la mucosa epidérmica, digamos, ya el estroma, ¿no? Porque está formado. No se olviden que también pueden encontrar figuras mitóticas atípicas, ¿no? Entonces, la otra lesión que habíamos visto era el leiomioma uterino, ¿no? Este leiomioma viene a ser una tumoración que se forma por la hiperplasia, el crecimiento también de las células musculares lices. Acá, en esta lámina, hay un detalle, ¿no? Que hay una abertura que va de un extremo hacia el otro. Ya como si estuviéramos separándolo en dos partes. Esta parte, digamos, de la glándula. Ay, no. Un ratito, un ratito, un ratito. Acá está. Ya lo que les decía es que esta parte que está acá transparente está delimitando. No sé si se acuerdan cuando yo les expliqué. Les mostré la lámina y aparecían como dos formaciones redonditas, dos nódulos en la misma lámina. Ya mirándola en el microscopio, acá tenemos una lesión, un leiomioma, mirándola a menor aumento. Y a mayor aumento vamos a ver los haces musculares que se ven mejor acá en diferentes direcciones, ¿no? Haces de fibras musculares lisas en diferentes direcciones, ¿no? A veces corren paralelas, otras están yendo, digamos, en forma transversal, otras vertical. Entonces, aparecen haces en diferentes direcciones. Entonces, el leiomioma es otra lesión benigna, ¿no? Y la encontramos en el útero, como también puede haber en otros lugares. Entonces, ahora, dentro de las lesiones que hemos visto, de los trastornos hemodinámicos, acá hay como dos, tres láminas que tienen más o menos la misma lesión, ¿no? Tienen hemorragia, tienen edema y congestión vascular. Por ejemplo, en esta vista panorámica acá se ve todavía, digamos, parte de parénquima pulmonar, pero se ve, digamos, acá como una sombra clara, ¿no? Como si estuviera más rosadito todo estar. Vale, le doy más aumento y efectivamente veo los espacios alveolares, pero en este caso, en lugar de estar vacíos, están llenos de un líquido rosado al que vamos a llamar el edema, ¿no? Entonces, este material o este líquido que está dentro de los espacios alveolares y que en su componente tiene proteínas va a aparecer de un color rosado bajito, ¿no? Entonces, por eso vemos acá espacios alveolares llenos de ese material que es el edema, ¿no? Agua y proteínas. El edema lo vamos a ver así en el pulmón. Ahora, en estos pulmones también tenemos otra lesión que es hemorragia, ¿no? Pueden haber, en lugar de haber edema este líquido, lo que tenemos es sangre. Tiene que estar lleno, así como este alveolo que está lleno de este color, de este material, de este líquido, la hemorragia también tiene que llenar el alveolo, ¿no? Tiene que estar lleno, ¿no? Entonces, buscamos áreas donde haya, digamos, acá por ejemplo, este es un vaso, acá tienes otro vaso, entonces vamos viendo áreas donde está más concentrado, más lleno los hematíes dentro del alveolo, es un área de hemorragia, ¿no? Entonces, en estos pulmones que nosotros trabajamos en el hospital donde laboro, se opera, como les había comentado, bastante patología pulmonar, ¿no? Pero lo que más operan son quistes hidatídicos, operan pulmones con secuela de tuberculosis, pulmones con misetoma, entonces en esos pulmones prácticamente el órgano está destruido en un 60, 70%, ¿no? Entonces, en las áreas que nos llega, lo que yo he buscado es un área que se pueda ver edema, ¿no? Entonces, porque el doctor me pedía que tomen esta área, un edema, para que ustedes puedan diferenciar el edema, aparece como una sustancia rosadita dentro de los alveolos, vean, no se confundan, ¿ya? Y la hemorragia va a ser sangre, hematíes dentro de los alveolos. Acá tenemos dos, acá hay un edema y acá bajita hemorragia. Entonces, da una combinación de estas dos, de estas dos lesiones en este pulmón. Acá mayor aumento, vean, el edema, aparece de color rosadita porque es agua con proteínas, ¿no? Está dentro de los alveolos, acá tenemos las paredes alveolares. Vean que esto es diferente de un adipocito, porque muchos de ustedes me han estado preguntando, ¿cómo me doy cuenta si es alveolo o es celadiposa? Saladiposa, vean, el alveolo es más amplio, es un espacio claro más amplio. En este caso, en lugar de estar vacío, está lleno de un líquido que es el edema, le parece de color rosadito, ¿no? Y en las paredes alveolares tenemos capilares, por eso aparecen áreas rojitas, porque esos capilares están llenos de hematíes, ¿no? Como este de acá, acá también igual otro. Vean acá, todas las paredes alveolares tienen hematíes. Y los vasitos llenos de hematíes es congestión vascular, ¿ya? No se confundan, ayer me decían, miraban esto, estas áreas acá, estos alveolos llenos de sangre, y me decían, es congestión, no es congestión, la congestión se ve dentro del vaso. Por ejemplo, acá en esta muestra, esta es una arteria, y acá lleno, toda la luz está lleno de sangre, entonces esa es una congestión vascular. Sea un vaso grande, una arteria de mayor calibre, sea una de mediano calibre, una pequeña o un capilar, si está lleno de hematíes, eso es congestión vascular. Cambio a la hemorragia, va a ser hematíes que han salido de este vaso y se metan ya sea a los alveolos o al órgano que sea, ¿no? Bueno, acá tenemos otra lesión que es una lesión maligna, tenemos el melanoma, acá está la muestra, tenemos la piel con la capa córnea, entonces si vemos capa córnea, esto corresponde a cualquier parte de la piel, ¿no? Si la capa córnea está muy gruesa, esto va a ser la palma de las manos o la planta de los pies, que es, digamos, por el roce, tenemos más capa córnea, ¿no? Por eso aparece así, más amplia esta capa de acá, ¿no? Entonces luego tenemos la epidermis y la dermis, esto parte de acá abajo. Entonces vemos acá algo que nos llama la atención. Acá aparentemente la epidermis como que está lleno normal, pero a partir de acá voy notando que está más marroncita la base de la epidermis. Y acá ya veo un área marrón, pero desordenada, con huecos, acá otros huecos, y acá más oscurito. Todo esto me llama la atención. Entonces reconozco que es piel, pero hay algo acá. Y le doy mayor aumento, efectivamente la capa córnea gruesa, y acá veo estos espacios claros, y acá veo unos puntitos de color negro, ¿no? Pero veo que a este momento ya me estoy dando cuenta que eso no es normal, algo está pasando acá. Le doy mayor aumento todavía en el de 40 y veo acá. ¿Qué células tienen melanina? Son los melanocitos que están en la base del epitelio, ¿no? Acá en el nivel de las células basales están los melanocitos. Entonces estos melanocitos tienen pigmento en su citoplasma. Entonces cuando hay lesiones o alteraciones o el melanoma, estos melanocitos crecen, pero son atípicos. Al ser atípicos, su núcleo también va a estar deforme, va a estar más grande, y tiene el pigmento carbón que aparecen como unos grumos negruzcos, ¿no? Entonces acá también hay desorden en toda esta imagen. Acá no vemos alineación, no vemos una célula en la base, otra que le sigue, sino acá estamos viendo el pigmento melánico por todo el espacio en la lámina, ¿no? Y también estamos viendo que hay células atípicas. Si vemos, le damos mayor aumento, vamos a ver que estos melanocitos están como cualquier célula, ¿no? El núcleo más grande, más oscuro, con escaso citoplasma. El citoplasma también disminuye. Entonces, ¿por qué se invierte la relación núcleo-citoplasma? En estos casos, el núcleo es más grande y lo tapa casi todo el citoplasma. Encima está con este pigmento melánico. Entonces, por eso aparece el color negruzco, ¿no? Entonces, en esta imagen yo tengo que buscar esas áreas negruzcas. Y veo acá espacios claros, ¿no? Y acá aparentemente la piel está normal y la lesión está acá. Entonces, digo, ah, no, esto es algo maligno por las características de atipicidad y corresponde al melanoma. Entonces, otro trastorno hemodinámico que habíamos visto eran los trombos, ¿verdad? Entonces, tenemos dos láminas de trombo. Una que no está bien exactamente cortada, bien bonita. Pero acá también, en esa lámina, aunque no esté bien cortada, se puede distinguir el trombo en la luz del vaso, ¿no? Quiere decir esta formación rosada, media roja, que está en la luz tapando todo, ¿no? Entonces, acá tenemos un vaso y vean ustedes cómo está tapando, se está lleno de hematíes, ¿no? Acá tienes otro. Entonces, el doctor nos hizo poner a mayor aumento para que podamos distinguir el endotelio, que es la parte interna del vasito, cómo está pegado con los hematíes. Y el trombo es una formación de factores de coagulación, hematíes y plaquetas, ¿no? Algunas veces no se distingue el endotelio, vemos acá, todo está tapado del coágulo. Y en esta lámina que yo he llevado son hemorroides. Las hemorroides quieren decir venas con trombo. Las venas o los trombos, mejor dicho, no están solamente en las arterias, también están en las venas, ¿no? Y en este caso, el interés que nosotros tenemos es que sepan distinguir que un trombo es un, digamos, es una formación que se halla en la luz de los vasos, ¿no? Acá vemos varios trombos, hay cuatro trombos. Entonces, nos avisan, ¿no? De sala de operaciones viene una muestra en la que dice hemorroides, ¿no? Entonces, nosotros vemos, esto generalmente lo trabajan los gastroenterólogos, retiran la bolita que está a nivel del recto y que sangra. Y cuando nosotros lo cortamos, lo que vemos son múltiples vasos, ¿no? Vasos extásicos, amplios, dilatados, con un trombo en su luz. Esto es una hemorroides trombosadas, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Van ahí? No están durmiendo, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Bien, creo que hasta ahí llegamos, jóvenes, ¿ya? No creo que haya más, o sea, de las láminas, que yo me acuerdo, creo que con todo esto ya pasamos las 10 láminas. Entonces, de todas las imágenes que les he mostrado, vamos a escoger 10. Y una de esas entrará en el examen. Bien, suerte para mañana, chicos. Espero que les vaya bien. Ya con este repasito más ya nos ubicamos. Creo que todos tienen los PPTs que hemos pasado para que los puedan repasar mañana antes del examen. El doctor ha citado a las 3 de la tarde. No, ya no va a ser como la vez pasada que han dado en la mañana. Todos van a dar en la tarde. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Espero que todo haya estado claro. Cuídense bastante y mañana nos vemos, ¿ya? Gracias, bye, bye, chicos. Gracias, doctora. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora.